¡Gosa de la Olímpica! Ay, verdad, míralo acá, es que hay mucho ladrón, hasta luego. Gracias a Olímpica por regalarme el primer billete de 100.000. Gracias a Olímpica Estéreo por darme el primer billete de 100.000. Es una de mis primeras bendiciones que me han dado. Olímpica te regala el billete de 100.000, el billete de 100.000. Olímpica te regala el billete de 100.000, el billete de 100.000. Y con la cara de Don Ebel. Olímpica Estéreo, la emisora del millón de pesos diario. Olímpica Estéreo, la emisora del millón de pesos diario. Hola, mi nombre es Astri Elena Cardona Gudelo, soy la feliz ganadora del billete de 100.000. ¿Y el billete? Ay, verdad, míralo acá, es que hay mucho ladrón, hasta luego. El billete de 100.000, el billete de 100.000. El cosa de la Olímpica.